En Ecatepec, en el Estado de México, comenzó el levantamiento de un censo casa por casa en las 23 colonias que resultaron afectadas por la tormenta del lunes. Aún continúan decenas de viviendas inundadas en las comunidades con mayores daños. La Alborada de Aragón, La Esperanza, Santa María Tulpetlac, San Andrés de la Cañada. A pesar de que los gobiernos federal y estatal desplegaron brigadas en apoyo a la población, hasta el momento hay colonias a donde esta ayuda aún no llega. Imagínense el riesgo que corremos aquí, peligro de que no puede uno tener luz. Ayer se tronaron unos transformadores, luego nos agarró el temblor. Imagínense qué susto, la lluvia, el temblor que estaba todo lo que daba, pues imagínense. Encuentra lo mejor de Milenio en YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!